Este es el momento en el que Juan Guaidó intenta ingresar sin éxito al Parlamento. En la mañana, la Policía Nacional Bolivariana le impidió la entrada al recinto a él y a otros diputados opositores. En el lugar estaba prevista una sesión de la Asamblea Nacional en la cual se elegiría el equipo directivo del Parlamento y Guaidó aspiraba a ser reelegido como presidente. Mientras esto ocurría, adentro en una sesión exprés, diputados chavistas eligieron como presidente del organismo a Luis Parra. Todo en medio de una disputa a gritos con los diputados opositores que habían logrado ingresar al Parlamento. La oposición calificó como un golpe al Parlamento la elección de Parra. Según Guaidó, la sesión de este domingo no contó con una mayoría suficiente para el quórum, puesto que dijo los chavistas no tienen votos suficientes. Advirtió que en las próximas horas anunciarán nuevas medidas y aseguró que todo el mundo va a ver cómo se instala el Parlamento Nacional.